En rueda de prensa, el presidente municipal de Morelia se pronunció entusiasmado por la relación de cordialidad que existe con la próxima administración estatal y los compromisos que Silvano Urioles ha hecho con la capital del estado. Bueno, yo quiero decirles que soy muy respetuoso del arribo del nuevo gobernador y me encuentro entusiasmado por lo que he escuchado y las reuniones que he tenido con él, en donde se ha hablado de una excelente coordinación con el municipio, en donde tiene grandes proyectos para Morelia y que vamos a poder trabajar con mucho énfasis en nuestra ciudad. Me interesan mucho esos proyectos que hemos hablado de transformar nuestra ciudad con proyectos con muchos recursos. Sé que tiene una gran capacidad de gestión. El gobernador electo Silvano Urioles lo demostró como diputado federal, en donde trajo muchos recursos a nuestro estado. Me entusiasma el ver que él quiere traer muchos recursos a Morelia. Creo que vamos a hacer una muy buena mancuerna. Yo también, cuando fui diputado federal, logré gestionar muchos recursos para nuestro estado y para Morelia y creo que vamos a hacer una gran mancuerna. Martínez Alcázar se dijo respetuoso de la designación del gabinete que acompañará al gobernador electo Silvano Urioles, el cual confía serán buenos gestores en beneficio de Morelia y Michoacán. Lo de su gabinete, bueno pues yo creo que primero soy respetuoso de los que él elija, pero segundo, teniendo un buen comandante, que es el gobernador electo, pues estoy seguro que su gabinete también podrá hacer un muy buen trabajo como gestores y poder hacer o aterrizar en buenos proyectos y buenas obras para Morelia, que es lo que me interesa y me concierne, pero también en Michoacán, que soy michoacano. Por último, el Edil Moreliano dijo que la continuidad en el próximo gobierno de Michoacán, que será por un periodo de seis años, permitirá lograr la estabilidad de la entidad. Muchos funcionarios estaban más preocupados por saber si seguirían en el cargo que por dar resultados, eso es lo que generan esos cambios de comandantes, de gobernadores. Entonces, en un estado con tantos conflictos sociales, con un problema económico tan grande, pues difícilmente se podían hacer muchas cosas en esas interrupciones y en esos tiempos. todos los gobernadores duraron alrededor del año o algunos meses. Entonces, eso complicó mucho a nuestro estado. Yo creo que aquí lo importante es que este nuevo periodo tendremos un gobernador de seis años y eso permite continuidad. Y yo quiero recordar que el último periodo, que fue un periodo que tuvo estabilidad el gobierno de Michoacán y que tuvo finanzas sanas y todo, fue de seis años, con el licenciado Tinoco. Y yo espero que también estos seis años nos ayuden a poder tener esa estabilidad económica, estabilidad política y social y podamos retomar el rumbo. El presidente municipal confía en que se trabajará en coordinación con el próximo gobierno del estado que encabezará Silvano Aureoles Conejo. Para Noticieros Nuestra Visión, Edson Flores.